Punta Cana es una localidad que es perteneciente a la sección Juanillo situada al este de la República Dominicana, en la provincia de La Altagracia. Y en esta localidad se ubican varios complejos hosteleros cuya superficie del total es de unos 420.000 metros, equivalente a 2 a 42 enteras o 0,42 kilómetros. En Punta Cana se encuentra el Aeropuerto Internacional Punta Cana, PUG, el principal aeropuerto del país, situado a unos 30 kilómetros hacia el interior de la carretera que lleva desde Higüey hasta la Romar. El aeropuerto recibe el 64% de todos los vuelos que llegan al país, por lo que recibe más pasajeros que el Aeropuerto Internacional de las Américas situado en el Santo Domingo. La capital del país. Ya eso es todo el día de hoy, espero que se hayan aprendido bastante. También puedes seguirme por Instagram, Reddit y Facebook donde yo publico cosas. También puedes seguirme en Twitch donde hago streaming bastante bueno. Y ya, eso es todo. Adiós y Dios la bendiga. Música Música ¡Gracias!